Nueva Baila Señores gracias a Dios, gracias a Dios, vuelven ellos Lo más aclamado en la cabina Nathan, Nathan y el Filipe We back up in this business Dios mío De una vez, de una vez Claro Vamos allá Hace su entrada Nathan en la escena del crimen En el rap soy un experimento Un raro especimen Easy men Si vienen en contra más vale que rimen Para que no terminen donde sus mamis Para que los mimen Jeje Soy la voz de Dios en la tierra Un soldado que predica la paz Aunque vive en guerra Hay una palabra eterna Que en mi corazón se encierra Y en el tuyo pondré uno de carne Y sacaré el de piedra Scoff Ellos suenan con ganas un Grammy Yo sueño con comprarle una casa linda Mi mami Compara mis versos con los batazos del Sammy Mato en Cisco en mi cuaderno Creen que tengo un chimigami Jeje Clase aparte porque somos verdadero Fluyen dos rimas picantes desde cero Y si esto lo hago por amor Pa' serte sincero Pero mi hijo tiene que comer ese cheque Ponme el otro cero Busca el reino de Dios y su justicia Ahora en su equipo soy el jugador franquicia No pruebe más de este flow porque te envicia Y es peor que el crá No puede salir una vez que inicia Esto es rap licuado de petróleo Clásico como Gangsta Paradise de Julio No tiene nada que sirva en su portafolio Se pegan en Enero y nadie lo conoce en Julio Oh 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 Oye 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 mira Cuando yo veo una buena cámara Y es HD el video Y un beat de calidad Yo pienso a un bobo feo Porque yo vengo de los tiempos Que pa' grabar un joseo Haciendo el fritaleo Fuera del estudio Nació este fraseo Tú me dices y yo te digo Que soy mejor que tú Pa' después soltar la rima en cabina Cuando llegue la luz Y al medio día Masita con yogur O si no un cambul pa' pagar el caribe tour Ya yo soy un guardia viejo Y este es tu training day Never be afraid Al compás de Little A Ustedes están más vacíos que una fritalea Yo fui limpiado con la sangre de Jesús No con Kool-Aid Llegó como Floyd Mayweather Mayday, Mayday, Amway Gritan en las redes Su cabeza está tan sumergida en ese mal ambiente Que al escuchar esta revolución le suena inocente Tengo un don diferente Ya soy un referente Porque la palabra de Dios vivirá para siempre Siempre caco caliente Siente corriente 2-20 Y la gloria no es mía La gloria es del Dios viviente Y nunca tengo pausa Sigo firme en mi causa Mi mente insana y esclava Sigue reclusa Y tengo esa musa Que atrae a las masas Y escasa Son mis excusas Porque soy el que rompe las tazas Vivo de las remesas Soy un hombre de casa No quiero pecar Recuerdo soy cristiano Y se me pasa Por esas que te mandan cosas Por el WhatsApp Por esas que te mandan cosas Ya tú sabes Ay mi madre de uno Uy Seguimos ¿Seguimos o qué? Hay que seguir Hay que seguir ¿Seguimos ahí en la misma pista? Ey esa pista Esa pista también La cambiamos La cambiamos Ya El clásico El clásico ¿Qué es lo que? Yo quiero verso Yo quiero verso Pila de rap Vamos allá entonces Gigi 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 Esto va a salir en mi álbum oíte Esto va a salir en mi álbum Este verso Con Underboy y Brian Boe Una locura Oye como que dice Mira que pasa Mira, mira Transformamos en biblia es el romo Esto es alquimia Comiéndome instrumentales Parece bulimia Los sensis de mi línea sanguínea No necesitan ocho barra Mato en la primera línea Ah Y vaciando con mis hermanos Eh Tranquilo bacano Que esto lo aprendí temprano A mi Yahweh me sostiene de sus manos Y vine a sanar con el arte En rap soy un artesano Ah Te traje en rima lo que Moisés Te trajo en tabla Soy quien hace que demonios tiemblen Cada vez que hablas Vengo erituégo En mi boca Tengo una tabla Gringos dicen oh my god Y haitianos dicen el diablo Soy ese tipo que yo no lo conocía Y está bajando fuego como en los tiempos de Elía Pero con flow bacanería Y hasta con una pinta al día Así andamos los hijos de Dios Por si no lo sabía Ah Como puñalalo mina leña Del color de peña Méteme en maquia la greña Ah Aquí a rapia se te enseña Gracias que hace de vico que trajo una puertorriqueña Loco Tú está actuando como esto yo actuaba Que cuando menos sabía era cuando me hablaba Ah Así que como tú crees que yo voy a tirarte Si es lógico que tú deseas ser como yo ¿A quién crees que engañas? A mi es el que escuchas cuando te bañas Al mismo que alabas al mismo que dañas Mi corazón joven ya tiene telarañas Mi bolsillo no debido a todas mis hazañas Es que de vocié los temas los superé de carajito El mensaje es menos vociado como que se escucha más clarito Y tú que estás en lequina en perico Totaíto y desafina Ven y prueba de mi harina del negrito Ah Yo nunca ando con nadie casi siempre ando solito En este tema en abama hemos montado yo y Jesucrito Ok Yo nunca he estado tan claro del camino que transito Y pa qué Pa déjame amedrentado por un panchito Ah Montando ganchito y yo gambito desde carajito Evito su falsedad y de lejito lo evito No necesito tu mención tampoco un espejito Para saber que soy el nigga más exquisito Volví con rap pesao a lo polaco ilito Como salsa el tolabo como el reggaetón de Nito Quisieron ver sin comida mis hijos pero bendito Sea el dios que a todos nos ve igualito Ay ya 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 Cambia ese vino que no aguanta mas No aguanta mano ese vino aguanta mano Ay mi madre Que? Ay mi madre Ay mi madre Ej, ey, ey No 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 Se la doy Que verdad Que va que era duro Que va que era duro Vamos allá vamos allá Nosotros no tripeamos nosotros mismos Yo no habia escuchado esos versos Ajá Yo estoy contigo cogiéndome Ya me Ya me solta algo ya Ya me solta algo ya Yo ¿Es el mismo mío o ese otro? Ah, 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 ah Yo, 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 yo Dame salte otro bolsito y después entonces Tú sabes, ya, ya, mira, mira Mientras Cristo esté en mi barca Del hip hop me siento un monarca No necesito Gucci, Cristo en mí dejó su marca Cuando derrotó a la viejita de la parca Traje salvación pa' todo el que sube esta arca No le temas a la muerte, esta bien es segura Témele a tus acciones que en vida te pasan facturas Ya yo morí una vez, soy nueva criatura En mi corazón ya no hay heridas ni fracturas Mueren por asesinato, mueren por maltrato Nato anda de chivato, mueren cualquier rato Mueren cuando se arrebatan, si se desacatan Tratando de vivir con las cosas que los matan ¿Cuál será nuestro destino? La muerte, la muerte Estar vivo es solo cosa de suerte Porque nadie se le escapa, cualquier día te atrapa Yo tengo un héroe sin capa que por mí venció la muerte Se preguntan qué pasaría Si los dos llegamos al cielo y estamos en el mismo lugar Tú que te la pasaste el tiempo vacilando Yo me la pasé en la iglesia y no dejé de predicar Mira, al final tú no pierdes ni yo tampoco Yo viví una vida santa de la cual no me voy a quejar Ahora supongamos lo contrario Que es cierto lo del Calvario ¿A dónde tú vas a quedar? Natán, todo lo que yo soy me lo dio mi estilo Aprendí a cerrar la boca como un cocodrilo Y a mantener el filo tranquilo y a reírme en sigilo ¿De tipo que me tiran qué? ¿Con mi propio estilo? ¿Los entierro con mis rimas del perro después de mi encierro? ¿Qué? ¿Lo encañono con un hierro? Pero ya yo no me preocupo por la siguiente line Porque cuando yo aparezco yo me vuelvo el push line Todos los que me critican los veo behind Cuando Dios y yo somos partners en el crime Lo que siente la pista cuando aparezco por ahí Es lo que siente el aro contra Lebrón y en su prime Yo no necesito premios ni permanecer al gremio Yo mato con mi rap feliz y cuando estoy bohemio Por eso es que hasta el diablo retrocede Porque hasta cuando yo estaba descarriado Tenía mansión que ustedes Tenía mansión que ustedes Ya tú sabes Vamos allá Escucha como dicen Hay demonios al acecho Esperando que haga lo mal hecho Con Dios satisfecho Él convierte mis pies en su techo No suelto el ministerio Ni aunque me llegue mi lecho Nadie me quite el micrófone Desde mi puño derecho Nunca busqué fama Ni le di a la grama Y al movimiento le saqué sangre como hemograma Hace dos semanas tu mamá no duerme en su cama Porque tú andas borracho Y ella sabe lo que el diablo se trama Ni dos famas Todos en el barrio sueñan con ser rico Delicuencia a gran escala Punta, jala, pala y pico Colón se puso feliz cuando vio tierra Más felices ponen aquí cuando ven pericos Por eso corro la voz Aunque a veces me mortifico Y me explico Escrito está ahí de mí si no te predico Por eso montamos la paz en to' lo dico Jesús me dio de más Y a Satanás lo mastico En pedacito Para servirle me sobran las razones Él me dio el amor que nunca me dieron las naciones Yo puedo acceder en bow Y buscarme diez millones Pero prefiero morir pobre Antes de que su presencia me abandone Tengo un estilo doble black Bajo un anorak Futrao con tu pack Adictivo como crack Pa' tus oídos exclusivo como Mac Pirata como Jack Y explosivo como Iraq I'm back Yo puedo tener mujeres por pila Pero a la hora dime pa'l cielo Yo no voy a tener la fila Tú puedes ser mejor Tú puedes ser Ghostface Killa Pero esa droga te está comiendo Como Godzilla Como Godzilla Con hierba en la mochila En la calle raneando Privando y usando fila Aunque tú sea el tema vacila Dios vino a poner calma El aposento alto Nathaniel Philippe Almas DJ Skov DJ Skov No, no, no Tienen que terminarme improvisando Como la otra vez Ay, no, no, chancea No voy a poner a prueba Hay un reto Hay un reto Venga Pero si él lo dijo, profe Hay que fluirlo Yo estoy flojo Yo estoy bien flojo también ¿Estás flojo? Yo, yo Dale Cuatro, cuatro Nosotros Como la otra vez Cuatro Yo, sueno underground Yo sueno pesao Ya no estoy improvisando Estoy medio achochao Porque mi carrera muy alta Está subiendo Ya no improviso tanto Ahora yo estoy escribiendo Ahora tú estás escribiendo De Nueva York a Tajaina Con DJ Skov Es una nueva vaina Que yo suelto las rimas de la cabeza Y son demasiado duras Y llegan de sorpresa Llegan de sorpresa Así como un regalo Tú sabes muy bien Que a Satanás Y una vela entro a palo Y no digas que yo soy el malo Porque el malo es él Él me quiere llevar pa'l gel El malo es el Lucifer El malo es Lucifer Y eso es lo que me quilla Las rimas tango ardiendo Busco una sombrilla Jesucristo es la maravilla Y me bendice y me lo triplica Que no es mantequilla Que no es mantequilla Dios no es mantequilla Y no es arcángel Pero es la maravilla Tú sabes muy bien Que yo soy el que brilla El que aniquila Y el que anda en la calle Como un killa Como un killa Lo dijimos como un oxila Tú quieres tener nivel Pero haz la fila Porque Dios fue quien ungió Y nos dio esta palabra Para que el corazón De la humanidad se abra Oye, tú eres un killa Nos fuimos con killa Yo le sirvo a Dios No sirvo a Babaila Yo ando por ahí No con yelven la mochila Y doy corriente Soy un demente Como una anguila Ah 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 Escof Temporio No es chipiadorísimo Vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Improvisado Vamos a despedirnos Oye Vamos a despedirnos El beat lo cojo de una vez Lo hago al derecho Y al revés Déjame predicar un poco Porque esto está como perdido A la tiniebla Nathan y Philly Y hacen su lío ¿Qué me importa ahí? Que tú andes por ahí desacatado Escof, tú mismo Tienes a Dios al lado Pues ¿qué vas a hacer tú Si tú alcanzas la fama? Y al final te acuestas Solito tú en tu cama Tú necesitas a alguien Que esté contigo Que ese es Dios Que te puede seguir En cada momento Y escuchar tu voz Tú puedes tener los foques Y romper en todos los bloques Pero tú vas a romper de verdad Cuando Dios te dé ese toque Ah Nathan, dale tú No, 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 no Lo voy a dañar Ya después se aprendió No, 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 no No, no, no No, no, no Y el Philly Legend Legend Púrpura Púrpura Gracias a ti Un honor Púrpura Gracias.